2021 fue el año en el que la Lost Media explotó en popularidad, gracias a esto fue que la comunidad tanto de habla hispana como angloparlante comenzaron la búsqueda de cientos de materiales, unos que eran buscados desde hace años y otros que simplemente no sabíamos que necesitábamos hasta que vimos que estaban perdidos, en este video recordaremos por mes los más destacados descubrimientos de Lost Media e incluiremos los descubrimientos del mes de diciembre que ha estado algo calmado. Así que agarra tu tacita y inhala con lo que quieras, porque le echaremos un vistazo a descubrimientos de Lost Media a lo largo de 2021. Obviaremos enero y febrero ya que no hubieron descubrimientos relevantes para la comunidad. Mes de marzo Rise Through The Time, videojuego flash de Ratchet & Clank, 24 de marzo de 2021, descubierto por varios usuarios, encontrado. Este fue un videojuego promocional en 2D basado en el título Ratchet & Clank atrapados en el tiempo de 2009. En este, el jugador controlaría a Clank, quien debía recolectar relojes de arena antes de que se acabe el tiempo. El título flash hacía uso de la mecánica de detener y continuar el tiempo, y existía la posibilidad de ganar 3 fondos de pantalla exclusivos del videojuego principal al completarlo con ciertos rangos. El juego fue publicado en 2008 en la página de Playstation y se mantuvo allí hasta 2011, cuando los cambios en la página lo volvieron injugable, dejando su paso únicamente un gameplay en YouTube. Para 2021, el usuario Dalud64 encontró un enlace que le permitió descargar el archivo original mediante Whiteback Machine, sin embargo, este no podía ser ejecutado. Más, logró de compilar los archivos bases del juego. Fue en marzo de 2021 cuando estos usuarios evaluaron la posibilidad de usar ingeniería inversa para restaurar el título, encontrándose con algunos problemas que solucionarían con la ayuda del usuario Cold Dice. Finalmente, el juego fue restaurado con éxito y se encuentra respaldado. Quiero comer la cangreburger, anuncio musical de Bob Esponja, 17 de marzo de 2021, descubierto por Adrián Flores Martínez, encontrado. Este comercial permaneció como un mito que pocos pudieron presenciar durante más de 15 años, ya que solo existía en la memoria de muchos. Se comenzó a decir que era emitido en las tandas comerciales de los 2000 de Nickelodeon de Latinoamérica. Más adelante se supo también que pasó por Nick Portugal o Brasil. En él se describe a personajes live-action cantando como se hace una cangreburger, pero estos tienen una estética de los 50's. Ninguna prueba de la existencia más allá de testimonios habían de este misterioso anuncio centrado en Bob Esponja. No fue hasta el 17 de marzo de 2021 cuando el usuario Adrián Flores Martínez anunció que tenía una grabación del comercial que fue emitido durante una tanda de un episodio de 31 minutos. Finalmente recuperándolo y respaldándolo. Dublaje latino del anillo mágico, desde 2009 a 2021, descubierto por varios usuarios, perdido, parcialmente encontrado. Este es un anime muy elogiado que comenzó su emisión en México el 20 de mayo del 2000, contando con un doblaje latino emitido por el canal Unicable, aunque también se emitió por otros países. Si bien esta animación contó con una gran popularidad casi a nivel mundial, popularidad que de hecho la hizo acreedora de varios premios y elogios, para Latinoamérica pasó desapercibida. Esto se debe a que era emitida en horarios irregulares y en bloques para chicos, pese a que esta serie era enfocada más en el público adolescente y adulto. Finalmente la serie dejó de emitirse para darle prioridad al mundial de Corea-Japón 2002, dejando los últimos 9 episodios fuera de emisión. La preservación de este doblaje comenzó en el año 2009, cuando un usuario sin acreditar, publicó 25 episodios directamente grabados de Unicable. Dichos episodios fueron eliminados al tiempo por copyright de la plataforma, aunque estuvieron también en tu.tv. Pero esta página cambió su dirección en 2018, eliminando todo el contenido anterior. Nos pasamos a 2019, cuando el usuario Archivo Corajístico pudo recuperar 13 episodios que estaban alojados en tu.tv y logró respaldarlos con éxito. El tema se revivió el 15 de marzo de 2020, cuando el canal Rayo Confuso subió una miniserie de videos resumiendo el anillo mágico, dando el dato de que algunos usuarios le colaboraron con 19 episodios que no fueron compartidos públicamente. Seguido del 29 de diciembre de 2020, que el usuario Anidou Blattam publicó los primeros 6 episodios doblados con el apoyo de sus colaboradores. Y finalmente, el 29 de abril de 2021, los mismos usuarios subieron casi todos los episodios de la serie doblados, con excepción del 26 y el 28. Mes de abril Doblaje latino de Artemanía 5 de abril de 2021 Los telearchivos de Michelangelo Vigie Perdido Parcialmente encontrado Artemanía fue el primer título y adaptación que tuvo el creativo programa a mediados de los 90 hasta los 2000 y era emitido por Discovery Kids. A diferencia de la versión latina adaptada que todos conocemos, esta contaba con el programa original y un doblaje a modo de voiceover, y obviamente con el bucanán con estrella principal. Se conoce que el doblaje fue hecho en Colombia y algunos nombres confirmados como las voces. La transmisión de este programa duró algunas temporadas, ya que en 2001, Disney compró los derechos de este y decidió adaptarlo para cada subcontinente. Las pruebas de la versión original doblada eran bastante pocas, pero el 5 de abril de 2021, el canal Los Telearchivos de Michelangelo Vigie subió un episodio completo extraído de una transmisión de Discovery Kids. Artemanía Lápiz y papel alerta, lápiz y papel alerta, lápiz y papel alerta, lápiz y papel alerta, lápiz y papel alerta. Versión a color de Porky's Hard Hunt, 29 de abril de 2021, descubierto por GoldenEdgeCartoons.com, encontrado. Este es un corto animado de Warner Bros. estrenado en 1938, en este haría debut la primera apariencia de Vox Bunny, siendo el antagonista del corto impidiendo a Porky su cacería. Si bien existía una versión blanco y negro, una demostración de animación de Warner de 1991 enseñó 15 segundos del corto coloreado, abriendo así la posibilidad de que exista una versión completa en colores de este, claro sin ser la que estaba coloreada aún oficialmente. El 29 de abril de 2021, GoldenEdgeCartoons.com anunció que tenía el corto original y a colores extraído de una recopilación de cortos estrenado por Nickelodeon USA, el 24 de agosto de 1991. Luego de compartido, este fue archivado con éxito. Mes de Mayo Desafío de Tickets Publicidades encontradas 7 de mayo de 2021 Descubierto por AlveyJX Encontrado En este caso hablaremos de dos publicidades de muchas que se encontraban perdidas. Desafío de Tickets fue una campaña publicitaria usada por parte de la cadena Walmart. En esta, aseguran ser superiores en precios bajos. De toda la tiradera que hubo, la cadena Soriana fue quien respondió y comenzó cierta guerra en cuanto a calidad-precio. En 2010 comenzaron a lanzarse publicidades por todas las vías audiovisuales. En estas, se desprestigiaban a otras cadenas comerciales, dejando a Walmart como la mejor en precios. De todos los comerciales que podían ser encontrados en internet, faltaban dos. El primero de ellos muestra a una reportera entrando a Soriana e instando a visitar a la competencia. Y en el otro se encuentra la mascota de Bodega Urrera, yendo a copiar precios a Soriana. Ambos comerciales eran particularmente raros y el hecho de estar perdidos aumentaba su rareza. El 7 de mayo de 2021, el usuario albjjx subió estos dos comerciales faltantes que fueron recuperados a través de la empresa de publicidad Nielsen y Bo. Se dice que faltan algunos comerciales más, pero no se tiene constancia de la existencia de estos. Y hablando de aprecio, es que aquí sí ahorro. Ni temo, ni chente. Publicidad política de Juan Gabriel. 7 de mayo de 2021. Descubierto por albjjx. Encontrado. En el año 2000, el popular cantante Juan Gabriel estaba pasando por problemas económicos debido a impuestos que debía Hacienda. Esto justo encajó con las elecciones presidenciales mexicanas del año 2000, en las que el electo favorito era Vicente Fox para el Partido Acción Nacional. Francisco Labastida, representante del PRI, le prometió a Juan Gabriel que si ganaba la presidencia con su ayuda, este le perdonaría todos sus impuestos. Fue entonces que el cantante decidió ponerse manos a la obra creando una canción que fungiría como aspo publicitario para la campaña del PRI. Esta tuvo el efecto completamente contrario, llegando incluso a buchear al cantante y dando más popularidad a Vicente Fox. La canción permaneció partida ya que debido a su polémica no se sabe cuánto se transmitió por televisión exactamente, contando con una única grabación en vivo. El 7 de mayo de 2021, el usuario alveggx recuperó también este comercial pero en una calidad muy pobre. Mes de junio Comercial de los niños Pudú, 23 de junio de 2021, descubierto por Cristóbal Sánchez. Encontrado Este es un comercial chileno que fue censurado por su contenido controversial y fue creado por la CONAF con el fin de prevenir incendios forestales. Sin embargo, causó miedo en su época por su temática hórrida. Este comercial estuvo perdido hasta ser considerado una especie de mito o leyenda urbana debido a su naturaleza inquietante. Más, todas las búsquedas no daban resultados. El 23 de junio de 2021, el cineasta Cristóbal Sánchez resubrió el comercial que había sido digitalizado por el portafolio de su padre, quien estuvo involucrado en este. Doblaje latino de El Antesala del Tiempo, 27 de junio de 2021, descubierto por Tooncast. Encontrado La Antesala del Tiempo es un segmento del cartoon Las Sombrías Aventuras de Billy Mandy. En este se tocan temas existenciales como la vida y el fin de esta. Curiosamente en las transmisiones de Cartoon Network y Tooncast, este segmento era siempre sustituido o salteado, siendo emitido muy pocas veces con su doblaje al español latino. Luego de falsas alarmas de emisión, el 27 de junio de 2021, Tooncast emitió el episodio con normalidad por su programación y finalmente pudo ser respaldado. Mes de Julio El laberinto de Blue, 27 de julio de 2021, descubierto por varios usuarios. Encontrado Videojuego Flash de la página de Cartoon Network estuvo disponible en la página latinoamericana desde 2008 a 2011. Este parodiaba el clásico juego de Maze Game, el cual tenía un screamer, siendo este caso la cara de puro hueso que saldría de repente. La búsqueda por este juego fue bastante significativa para la comunidad, ya que ésta corría bajo tiempo límite debido a la posible eliminación de Flash. En el transcurso de 30 días, se dio con los archivos base del juego para cada país, pero estos estaban corruptos gracias a White Bag Machine. El 27 de julio de 2021, sus usuarios Matic Gaming HD y Gun On The Grid, consiguieron los archivos originales y en buen estado del juego mediante un CDN de Turner, y finalmente pudo ser restaurado y conservado. Doblaje castellano de Invasor Sim, julio de 2021, descubierto por varios usuarios. Encontrado En este canal ya hemos mencionado a Invasor Sim y su premisa muchísimas veces, así que te invito a ver los videos anteriores. En este momento nos centraremos en el doblaje para España, el cual se encontraba perdido con una totalidad de 9 episodios disponibles. Este se transmitió por la señal española de Nickelodeon. En julio de 2021, la plataforma Pluto TV comenzó a emitir episodios de la serie en castellano hasta completarla, siendo finalmente respaldada y dando fin a la búsqueda. Las Hadas Madrinas 31 de julio de 2021, descubierto por Empanada de Sandía. Perdido Parcialmente encontrado Las Hadas Madrinas fue el nombre piloto de la serie Los Padrinos Mágicos. Este formó parte del show de cortos originales de Nickelodeon llamado OGA Cartoons y contó con un doblaje venezolano y 10 pilotos, o cortos. OGA Cartoons llegó a Latinoamérica en los 2000 con un doblaje hecho en Venezuela, y a pesar de que la serie final ya se emitía en Fox Kids, emitieron los 10 pilotos de la serie en la cual el nombre del show varía. El 31 de julio de 2021, el usuario Empanada de Sandía logró recuperar dos cortos de los 10 con este raro doblaje. Las Hadas Madrinas en Fiesta para 3 MTV2 Video Mods Video dedicado a Bob Esponja 17 de julio de 2021, descubierto por Meritan. Encontrado MTV Mods fue una serie de MTV2, de hecho la más corta de la cadena. En esta se mezclaban canciones populares de la época mezcladas con videojuegos que iban al son de la música. La serie fue emitida desde 2004-2005 con una vera importante de videos musicales antes de su cancelación. Todo esto comenzó a tomar fuerza cuando el usuario RebelTaxi mencionó la serie y también comentó la existencia de un episodio donde los personajes de Bob Esponja bailan al ritmo de All The Smart Things de Blink-182, y mencionó obviamente que este se encontraba perdido. Finalmente, el 17 de julio de 2021, la usuario Meritan publicó su so dicho videoclip anunciando que estaba en una de sus recopilaciones musicales. Mes de Agosto Cumpleaños robótico 4 de Agosto de 2021 Descubierto por varios usuarios Encontrado Al igual que el laberinto de Blue, este era un videojuego flash de la página de Cartoon Network que dejó de existir en la reestructuración del sitio web en 2004. Dicho juego trata sobre Dexter, quien fabrica unos robots para que le ayuden en una fiesta del canal. Pero estos pierden el control, entonces el jugador debe buscar disquetes para poder reprogramarlos. Este juego fue un exclusivo de Cartoon Network LA, por lo tanto no era tan conocido como el anterior. De hecho solo se tenía un screenshot que enseñaba los controles del juego. Fue hasta el 4 de Agosto de 2021 que los usuarios Mati Gaming HD y Gun on the Grid encontraron los archivos de este en un CDN de Cartoon Network, pudiendo restaurarlo y respaldarlo con éxito. Jackass 2 Hot Porn TV 16 de Agosto de 2021 Descubierto por Slowns TV Archive Encontrado Este fue un especial de la polémica serie de MTV Jackass, que tuvo una fuerte controversia debido a lo que se enseñaba en pantalla. Estaba previsto su estreno en 2002 junto a otros dos especiales de la serie y previo a la película de esta, pero fue omitido en su totalidad. Esto por las fuertes acrobacias aquí descritas, ya que los legisladores de los Estados Unidos tuvieron que intervenir para censurarlo. El especial estaba perdido aunque corría el rumor de que habían VHS especiales con este. Fue hasta el 16 de Agosto de 2021 que el canal Slowns TV Archive subió de forma inesperada el episodio YouTube. Nadie sabe de dónde lo obtuvo, pero se cree que este salió de alguno de esos VHS. Mes de Septiembre Doblaje latino original de Transparting Septiembre de 2021 Descubierto por Pluto TV Encontrado Transparting La vida en el abismo Es una película británica de culto para muchos. Esta actualmente cuenta con un redoblaje para ser exhibida en todas las plataformas de streaming. Mas, anteriormente contó con dos adaptaciones al español latino. Una de México y otra de Chile. El doblaje mexicano fue hecho por el estudio Medellín Spanish en 1990. Curiosamente, los mismos que redoblaron la película para su visión actual. Dicho estuvo perdido y siendo muy buscado hasta que en el mes de Septiembre de 2021 fue añadido a Pluto TV. Doblaje latino de Secreto de Dos Santos 13 de Septiembre de 2021 Descubierto por Brand Gamer Encontrado Este es un episodio de Ben 10 Omniverse en el que Ben y sus amigos llegan a un pequeño vuelo donde se habla español. Justo ahí es donde Ben comienza a hablar el idioma de una manera muy estereotipada, utilizando un marcado acento mexicano. Este episodio es el único en ser salteado en la grilla de Cartoon Network y se debe a que podría generar controversia en cuanto a sus modismos. Mas, el actor de doblaje latino de Ben confirmó el doblaje de este episodio. Desde agosto de 2021, el canal TCS Plus comenzó a transmitir el episodio. Entonces el usuario Brand Gamer lo grabó incompleto. Y finalmente, el 3 de Septiembre de 2021, logró grabarlo completo y respaldarlo en línea. Pues la neta nada que te lata, moco. Bájale 3 rayitas a tu rol, amigo. Doblaje latino de Mega Man 1994 Septiembre de 2021 Descubierto por El Cat Perdido Parcialmente Encontrado Mega Man, o también conocida como Mega Man Ruby Spears, fue una adaptación animada a la franquicia de videojuegos de Mega Man emitida en 1994. Dicha contó con un doblaje latino hecho en Colombia y en visiones por varios países de Latinoamérica. Sin embargo, el doblaje de esta estaba perdido. Fue hasta que el usuario ElCut se dedicó a buscar esta serie en español encontrándose con muchos problemas. E incluso tuvo que pagar de su propio dinero para conseguir los episodios que finalmente logró subir a su cuenta de YouTube. Más adelante, ElCut me comentó que a raíz del video de descubrimientos de Septiembre, otros usuarios le colaboraron con más episodios remasterizados en alta definición. Así que les agradecemos también. Espero que logremos averiguar qué es. Tengo un mal presentimiento sobre... Mes de Octubre Doblaje latino de The Max 25 al 31 de Octubre de 2021 Descubierto por varios usuarios Encontrado The Max fue una serie de animación de 1995 basada en su cómico homónimo que relata la historia de The Max, un héroe que lucha en el mundo real y en un mundo de fantasía llamado Pangea protegiendo a Julie Winters, la reina de aquel bizarro mundo. Durante años, el doblaje de esta serie que fue emitida por Locomotion para Latinoamérica se encontraba perdido, habiendo disponible únicamente un extracto de este. El 22 de Octubre de 2021, la página de Facebook de Team Loco anunció que comenzarían a emitir la serie completamente remasterizada gracias a los aportes de Nicolás Bongiovanni y Luigi Zepeda Castillo, y actualmente puedes encontrar la serie doblada en dicha página. El Alex, Mea Culpa 29 de Octubre de 2021 Descubierto por TVN Perdido Parcialmente Encontrado El Alex es el episodio del show de realidad Mea Culpa más polémico de todos. En este se cuenta la historia de Alexis Miranda Carrasco, un adicto que en 2004 eliminó de la tierra a una pareja de ancianos al entrar a su casa en Santiago de Chile. Gracias a la representación extrema de los hechos, el episodio se convirtió en el más raro de la serie, siendo salteado en repeticiones de la misma, conociéndose que no se emitía por restricciones legales. Sin embargo, el 29 de Octubre de 2021, el matinal Buenos Días a Todos emitió unos pequeños fragmentos confirmando que no solo tienen el episodio, sino que también está remasterizado y listo para la emisión que de hecho, dejaron prever que pasaría, pero no sucedió. Aún así es más de lo que yo había. Una pequeña nota en la grabación es que estuve buscando aquel segmento que estaba en el matinal, pero no pude encontrarlo ya que lo eliminaron, así que lo último que queda resubido se encuentra en mi video de descubrimiento hace Octubre. Lamentablemente no tengo el extracto completo ya que tuve que eliminarlo por cuestiones de espacio, Canción de Alicia, Mención Especial La canción de Alicia me atrevería a decir que es la segunda canción más misteriosa del internet, justo detrás de Like The Wind. No me explayaré mucho sobre esta ya que tiene su propio video, mas añadiré info posterior a esta. El canal YoYoYoYo comenzó a subir pistas de una banda chilena llamada Ginny Tonic, donde apareció el cantante de la canción. En esta explotó que la banda se había disuelto, pero que haría una mejor versión de esta, versión que salió el 31 de octubre de 2021. Esta versión resultó ser un cover actualizado de la canción, eliminando mucho de lo que hacía especial a la canción perdida, mas la incluyo aquí como mención especial ya que haría falta, aunque también hace falta encontrar el origen de la canción del edito original, por lo que el caso está lejos de cerrarse. Mes de Noviembre Making Dedication, Lost Wave encontrado, 9 a 16 de Noviembre de 2021, descubierto por Stu Carpenter, encontrado. Continuando con una Lost Wave, tenemos a Personal, así se llamaba la canción que actualmente se conoce como Dedication. Estas encontraban búsquedas desde 2017 cuando fue encontrada en una vieja grabación de casete. Deja búsqueda tocó final cuando uno de los integrantes de la banda Fierce Person, anunció que fueron quienes tocaron la canción originalmente, comunicó en el post oficial de la búsqueda de Facebook los datos de la canción y adjuntó un video de YouTube donde se encontraban cantándola en vivo, resolviendo el misterio. Piloto original de Ben 10, 19 de Noviembre de 2021, descubierto por Roxy, perdido, parcialmente encontrado. Ben 10, al igual que muchas otras series, contó con un piloto para pruebas internas. Nada del piloto salió a la luz hasta que se filtraron estas imágenes. Dejas fueron desmentidas por las obvias diferencias visuales y de inmediato reconfirmadas como parte de un piloto oficial para Ben 10. El 19 de Noviembre de 2021, la usuaria Roxy, quien se encarga de recopilar material inédito de Ben 10, logró encontrar mediante Whiteback Machine unos pequeños fragmentos que confirmarían que estas capturas, o al menos este segmento. Mes de Diciembre, Red Velvet Jeans, Lost Wave encontrado, 8 de Diciembre de 2021, descubierto por Paper House, encontrada. Durante mucho tiempo, Red Velvet Jeans, fue la Lost Wave favorito de muchos. Esta canción de estilo rock alternativo, vio la luz en un post de Instagram, que se hizo popular, debido a que nadie sabía cómo se llamaba la canción de fondo. Desde ahí surgió una investigación, que puedes ver en este video, para no demorar en la actual. El 8 de Diciembre, me llegó a mi servidor de Discord, link en la descripción, un aviso del usuario, el Kun Ricolino, avisándome que encontraron al artista, y el nombre de Red Velvet Jeans. Esta fue encontrada, cuando el usuario de Discord de Lost Wave, llamado Piper House, buscó la palabra Luis XIV, en un buscador de canciones sin copyright. Llegando a esta, que se llamaba Luis XIV, valga la redundancia, y la canta la banda llamada, Man Woman Child. Resulta que esta se encontraba a su vida, y viene oculta desde el año pasado, aquí mismo en YouTube, y siempre tuvimos un nombre en la cara. Time of my life, Lost Wave encontrado, 23 de Diciembre de 2021, Fall My Mind Discord, encontrado. Time of my life, es una canción tecno al estilo retro, esta salió hace unos meses, en un sitio desconocido, de descarga sin copyright, se decía que tenía un nombre genérico. El 23 de Diciembre, se confirmó que esta canción, pertenecía a la banda llamada, Dressed to Kill, la banda anunció que publicarían más canciones, el año que entra. En fin, este es el final del video, si te gustó, suscríbete para más contenido como este, recuerda que los miembros ven antes, y es bien precio Latam. Si tienes alguna idea o sugerencia, me la puedes dejar en este mail, en el Discord del canal, o en la caja de comentarios. Hablo Tony, para Tony Rodríguez TR, y chao, belezas.